Es cansado que la gente hable, que tal vez por tele me dicen, mucha gente me dice, por tele se ve gordísimo. Algunos dicen que es que me como todo, que es que me tomo todo, pero si los quisiera llegar a la casa, que a veces hasta de lo estresante no como. A Douglas Forby será criticado por su peso y con textura gruesa, pero su realidad es poco conocida. Yo estoy constante en bajar, tal vez me mantengo en peso, pero bajo grasa corporal y tal vez muchos me dicen, pero ¿qué bajó? Si no se ve por mi conceptura, pero algunos saben que yo tengo algunos problemas del alqueroide. No me han dicho qué, porque me han puesto con pastillas, me han dado tratamientos, he tenido todas las dietas a ver mi poder. Situación que lo alejó de ser llamado a la selección nacional. Hablo con Ronald, con Gabelo, me explican que con mi peso yo no puedo estar en la selección, que eso se llama a los que estén todos al 100, yo no estaba. Es por eso que optó por jugar con Nicaragua. Y decidí por irme para Nicaragua a representar. Y vieras que cuando jugamos contra él y seguí el estadio lleno, yo que tengo un año en no jugar un partido así, la emoción queda ver eso de una selección queda en crecimiento. El Apertura 2021 será su séptimo torneo con Santos, en donde tiene como competencia a Daniel Cambronero y Kevin Ruiz. Creo que el Santos siempre ha tenido buenos porteros, siempre he estado peleando ahí, siempre los porteros que ha tenido Santos siempre han luchado por ser titular. Y creo que con la llegada él va a ser una competencia bastante bonita en la portería. Continuar como el portero titular del Santos y debutar en un torneo de CONCACAF son los próximos objetivos de Douglas Forbis.